¿Usted ya vio personas infieles e injustas progresando en la vida y teniendo éxito en todo lo que hacen? No tenga envidia de esas personas, porque esa prosperidad es transitoria. En lugar de envidiar el progreso de los infieles, los hijos e hijas de Dios deben confiar en el Señor, hacer el bien, agradar con su vida al Señor y entregar su vida al Señor. Ese es lo que tenemos en la lectura de hoy. ¿Y cuál es el resultado? El cuidado y la protección de nuestro Padre Celestial. Vive este día con esa seguridad. Dios está contigo. Bendiciones. Amén. Amén. Amén.